Vaya vista impresionante que tenemos desde aquí, ¿eh, Antonio? Sí, estamos en el cerro del tío Pío, en el barrio de Santa Eugenia, en la carretera de Valencia. Yo creo que es el mejor mirador que tenemos de la ciudad de Madrid. Se ve prácticamente todo, de este a oeste, y eso que hoy está el día un pelín encapotado, pero es un sitio maravilloso. ¿Qué me contarás? ¿Para qué me has citado aquí? A ver. Pues hoy vamos a hacer una ruta que es muy, muy, muy bonita. No es de mucha carretera, ni de curvas y tal, pero vamos a visitar municipios de Madrid que están muy bien. Vamos a empezar por Coslada, vamos a saltar a San Fernando, Torrejón de Ardoz, y vamos a acabar en Alcalá de Henares, que es una ciudad maravillosa en la que merece la pena detenerse. Hoy vamos a hacer el corredor del Henares. Muy bien, una ruta urbana. Una ruta urbana que empezamos de inmediato. Vámonos. Coslada aparecerá de inmediato en cuanto hemos cogido la circunvalación, la M40. Parece una ciudad de paso, un municipio entre paréntesis, con la población en constante movimiento. Y el caso es que va con su historia, con sus orígenes, y tiene algunos tesoros que merece la pena descubrir. Pues mira, este es el paseo así de los conquistadores aquí en Coslada. Y este que está aquí, Doctor Livingston, supongo. Doctor Livingston, sí, lo encontró Stanley después de estar perdido tantísimo tiempo en la selva. Tanto tiempo perdido y está aquí en Coslada, que no lo sabías tú. Está aquí en Coslada, sí. Pero este paseo está lleno de conquistadores, ven que te voy a llevar a ver algunos. Vamos. Este perfil que tiene Coslada de ciudad dormitorio, sobre todo en función de Madrid, en realidad lo tiene desde los orígenes, lo que parece que con San Fernando. San Fernando de Henares es el que tenía, en tiempos, a principios del siglo XX, las grandes huertas donde servían a la mayor parte de Madrid. Tenía la fábrica de paños, que era un baluarte de San Fernando. Y digamos que Coslada era el asentamiento de las gentes que venían a trabajar ahí, a San Fernando. Entonces se fueron quedando, formaron un, digamos, un poblado, con lo cual luego se convirtió en lo que hoy día es Coslada. Pues la verdad se vive muy bien. Me gusta mucho porque hay un ambiente de gente joven muy bueno y se vive por la boca del metro al lado, muy cerca también, quedan puestos nuevos y el ambiente que tenemos ahora mismo, pues no hay que ir a Madrid para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que está la mujer de Coslada, Antonio. ¿Tú sabes lo que hace aquí? Sí, esto por lo visto, dos pintores de aquí de Coslada convencieron a Antonio López para que creara una escultura aérea como esta, de bronce, de 5 metros de alto, que sin duda es espectacular. En el año 2010 lo inauguraron aquí en Coslada. ¿Y la mujer es conocida? Bueno, la chica, la modelo, ha contado Antonio López, que es una estudiante de la Academia de Bellas Artes de Madrid, que le gustó la expresión, ¿ves la expresión de la cara? Según Antonio López es una expresión de asombro por el mundo. Total, que al artista le gustó y estuvo trabajando muchos meses con ella y bueno, pues finalmente ahí está. La verdad es que es una escultura realmente espectacular, Coslada. Mira, es una de las cuatro únicas ciudades del mundo que tiene una escultura aérea de Antonio López. Mira, chica, cada vez que pase por aquí se ve aquí retranada, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad, imagínate que tuvieras tú una de estas. Estaría bien. Todo lo que sea arte siempre es bonito para cualquier ciudad o para cualquier país. Hombre, no está mal. Lo único que tiene que... Está un poco gorda, yo que tiene buen año. Y pienso que también es un poco peligroso para los conductores. Sí, se pueden quedar mirando en los mismos estrellas por ahí, por la rotonda, ¿no? La vi, la vi, la vi con mucha ropa y... Sí, sí, entonces no... Hace mucho que nos vemos allí. No estamos muy de acuerdo con ella, la verdad. No hay casa y diferencia, no hay frontera entre Coslada y San Fernando. La historia de este real sitio hay que buscarla en dos plazas y una antigua fábrica de paños, hoy convertida en sede consistorial y que guarda algún secreto digno de destripaz. En el año 1746, Felipe V, ya prácticamente a punto de morir, decidió comprar todo el territorio de San Fernando, que estaba muy cerquita de Madrid, para hacer un proyecto ilustrado, un proyecto de una gran fábrica de paños que impulsara el desarrollo de la producción de paños para hacer ropas en España. Se necesitaban trabajadores muy especializados que en España no existían. Entonces se trajo gente un poco, a ver, a espaldas de los gobiernos, un poco espionaje industrial de aquella época. Se trajeron gente de Holanda, de Inglaterra, de Francia, para que aquí los de España aprendieran a utilizar las maquinarias para hacer ese tipo de tejidos. O sea que los primeros trabajadores no eran trabajadores de aquí. No eran trabajadores de aquí. Sino que se importaban de Europa. Además venían toda la familia, claro. El experimento no funcionó muy bien y no se sabe muy bien. Unos dicen que porque enfermaron por las aguas, otros dicen porque la producción no funcionó bien, no era rentable, pues se tuvieron que volver a marchar. Entonces no quedan muchas familias de esos primigenios habitantes de San Fernando. ¿Y qué le han pasado aquí a la estatua? ¿Le han tirado la nariz y los brazos? ¿Pero hace mucho ya de eso o no? Bueno, 60 años. O sea, por lo menos 60 años ya. Sí, por lo menos. ¿Y no le arreglan la estatua? No. Yo veo hace 52 años, llevo aquí, ya estaba, manco. Aquí lo que suena a curar es lo de los aviones, ya se habrán acostumbrado, ¿no? Bueno, claro. Está abertubado eso. No se entera aún. No se entera, pero para el que está por aquí... Estaba más ahí en un parque, en la zona esa de la entrada. Aquí está la entrada, por aquí. Y llevan hacia el río. Pero nosotros que llevamos un rato, cada dos por tres, en los aviones. Y contadme, la estatua esta que está aquí, ¿quién es? El Rey Fernando... Esto, ¿no? O algo así. No sé, no sé. Te le han quitado la nariz. Es un santo, tía. Es el Rey Fernando. ¿Por algo se llama la plaza? No sé, supongo. Por eso se llama San Fernando. Por aquí el monumento. Que es un vero precios sociales. Vamos, que os hace falta una discoteca aquí en el pueblo. Sí, porque es muy abudido. Ahora viene el invierno y en un parque, pues... La rutina y eso, es todo rutina. Aquí no tienen nada que hacer. Sí, la verdad. Si no sales de San Fernando no tienen nada que hacer. Pues yo soy de San Fernando de toda la vida. He nacido aquí prácticamente y me he criado y he conocido San Fernando de toda la vida. Y ha estado rodeado de olivos, tanto por la parte derecha como por la parte izquierda. Jugamos en una era, con dos piedras ahí. Y bueno, prácticamente éramos cuatro chavales. A lo largo de tu vida, ¿no te has movido de San Fernando? Ahora has estado en otros sitios, ¿no? Bueno, he estado de vacaciones en Roma y eso, pero eso... Pero trabajando. Pero trabajando no, siempre en San Fernando. ¿Sí? Siempre. Sí, porque me he sentido muy cómodo, me a gusto. Y siempre los trabajos los he tenido muy cercanos a la residencia donde he estado, sí. San Fernando tiene un tesoro escasamente conocido. Hay que moverse y saltar a la carretera de Loeches, siempre cerca del río Henares. Justo en el límite con Torrejón, llegaremos al Castillo de Aldobea. Palacio impresionante, planta cuadrada, Cuatro torres, fortaleza, con una historia fascinante. Bueno, Rita, cuéntame un poco el origen de la Casa Palacio esta. Al principio no era una Casa Palacio, había unas torres defensivas, un castillo. Sí. Y se construyó como en el siglo XI y es cuando surge Torrejón de Ardoz, a raíz de ese castillo. Entonces, Torrejón crece alrededor del castillo, ¿no? Sí. Ahora ya no es Torrejón, pertenece a San Fernando de Henares, pero inicialmente está muy ligado a Torrejón. Estamos más cerca, además. Un hermano de Carlos III, el infante Luis de Borbón, manda construir una Casa Palacio aquí. Y a principios del siglo XVIII se construye el palacio tal y como lo veis. Es el escudo de la familia Borbón porque el que manda construir el palacio a principios del XVIII, hermano de Carlos III, Luis Antonio de Borbón, es cardenal de Toledo y de la familia Borbón. Con lo cual, es su escudo. Se ven los angelotes y la mitra cardenalicia porque él era cardenal y el toysón de oro. Y por eso también en algunas ventanas de aquí del palacio vemos que hay como una especie de cordón, ¿no? El cordón cardenalicio que llevan los cardenales. Nosotros somos una empresa que lo gestionamos, lo hemos alquilado a los propietarios para explotarlo para bodas y eventos. Y eso intentamos mantenerlo lo mejor posible, lo más bonito posible y hacer bodas y eventos para empresas, pues intentamos que sean lo mejor posible y en un entorno maravilloso. Al ser monumento y estar protegido, pues también trimestralmente tenemos visitas cultulares, o sea que intentamos siempre primar el cuidado de la casa y efectivamente la historia cultural y darle un poco a conocer. Antonio, ¿a que no sabías que de la Puerta de Alcalá a la Torre Eiffel hay como 5 minutos andando? Sí, y a la Puerta de Brandenburgo debe haber como unos 15 segundos. Todo esto nos lo da el Parque Europa aquí en Torrejón. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Torrejón acoge con orgullo la Casa Grande, un inmenso complejo en pleno centro de la ciudad que alberga hotel, restaurante, mucha historia y un singular museo de los iconos que nos enseña la directora Paloma Onieva. Aquí encontramos obras inauditas de siglos pasados y escuelas de arte religioso de valor incalculable. Todo en una casa grande que tiene su historia. Eran antiguos jesuitas, eran los que los regentaban y desde el siglo XVI ha ido pasando por manos de aristócratas hasta que ha llegado, llegó en el año 72, se declaró en ruinas y mi padre compra el solar con la declaración de derribo y decide que en vez de echarla abajo, cuando se dio cuenta de toda la importancia que tenía este edificio para Torrejón, decide recuperarlo. Se encontró una casa totalmente en ruinas, pero una maravilla de lagar y de bodega que se conservara en perfecto estado con dos prensas de 14 metros para prensar ahí el vino. Y decía, esto es que es irrecuperable porque es una cosa tan auténtica y tan genuina que es que no se podía tirar. Pero sobre todo siempre se ha planteado bajo el punto de vista cultural, gastronómico y de tener algo que el pueblo pueda conservarlo y que también pueda disfrutar de ello. Y no solo para alojarse, para comer, para cualquier tipo de actividad. En lo que es este, el dormitorio, todo esto es claro, para los antiguos que se vestían, tenía… ¿Este armario, por ejemplo, de dónde sale? Esta es de la habitación de Catalina la Grande. Veis hasta incluso una raya, está rayado el espejo de un espadachín que estaría delante o lo que fuera, también se ha conservado en la restauración, no se ha tocado. Para que se conservara el este, ¿no? Todo esto es de… no es que esté sucio, es de… ¿Es palachín? Sí, que estaba así, desde que se adquirió. ¿Y esta cama es la que dices que… Y esta cama es la que se atribuye a Catalina la Grande. Porque la persona, esta corona estaba en el centro y aquí había cuatro columnas salomónicas con uvas todas así decoradas y de varios policromados de colores. Y todo lo que colgaba era de raso rojo y la colcha era de raso rojo también y de seda. Bueno, David, y antes de irnos al cala de Henares, un apunte de las motos, ¿no? Que son una auténtica maravilla. Pues la verdad que sí, hoy para el programa hemos elegido la Kawasaki y la R6N. Tanto el modelo F, que es la versión carenada, como la versión N, que es la versión Naked. La gracia de esta moto es que es una moto muy barata de mantener. Es una moto que sale a un precio muy económico, por eso se vende muchísimo. De hecho, ha sido una de las motos más vendidas en el último año. Y luego la gracia es una moto que tiene 72 caballos, que sobra para un uso normal. Y luego es una moto que es manejable, una moto que, bueno, como has visto, va muy bien. Sí, sí, va de maravilla. Y limitable al Carneta 2, importante. Sí, señor. Vámonos para Alcalá. Y de Torrejón saltamos a Alcalá de Henares, patrimonio de la humanidad, reserva de cultura incomparable, ciudad natal de Cervantes. Se llega de inmediato por la Nacional 2 y enseguida conviene introducirse por el casco antiguo hasta alcanzar, como no, para empezar la visita, la histórica Plaza Cervantes. Búscate entonces una buena Cicerone, porque hay demasiadas cosas que ver. Hola, soy Sonia, os voy a acompañar en la visita a Alcalá. Muy bien, Sonia. ¿Te apetece acompañarme? Y David. Muy bien, encantada. Vamos a visitarnos. Uno de los espacios favoritos de la ciudad de Alcalá, que es el Corral de Comedias. El Corral de Comedias, el gran teatro, ¿no? Pues mira, Antonio, para entender un poquito los orígenes tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a tener que trasladar a principios, principios del siglo XVII, concretamente a 1601, que es cuando un carpintero, Francisco Sánchez, decide convertir esto que era un patio de vecinos en un Corral de Comedias. Cuéntanos, ¿y este aparato tan curioso que es? Pues mira, David, en el siglo XIX había diferentes máquinas que se utilizaban para hacer efectos especiales durante las representaciones y esta, concretamente, servía para hacer el sonido del viento. Y esta servía para hacer los truenos. Y con este invento tan sencillo, terminaban de hacer la tormenta. Estamos en la Torre de Santa María y tras subir 109 escalones, hemos alcanzado unos 25 metros de altura, desde los cuales tenemos unas vistas espectaculares, como puedes ver, David, de la ciudad de Alcalá. Lo primero que nos llama la atención es la Plaza de Cervantes. Aquí es donde se celebraban los mercados semanales, las corridas de toros, todas las festividades que tenían lugar en la ciudad se hacían aquí, en esta plaza. Nos encontramos delante de la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Es una de las fachadas más importantes dentro del plateresco español. La universidad fue fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros y supuso un cambio completo en la ciudad. Esa ciudad de la Edad Media, que hemos estado descubriendo un poquito, va a dar paso a una ciudad del Renacimiento. Y la principal razón por la que en 1998 la UNESCO decide otorgarle al Calá el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Nos encontramos ahora mismo en el Paraninfo. Es la sala más importante de la universidad, donde se celebran los actos más importantes de la institución. Aquí es donde se hace muchas graduaciones, doctorados... Pero el acto más importante es la entrega cada año, cada 23 de abril, del Premio Cervantes de Literatura. Esta es una reproducción de la medalla que le dan al escritor galardonado con el Premio Cervantes cada año. A mí me viene purísima. Buenos días, hermana. Quería comprar una caja de almendras garrapiñadas de 2,25. Vale, espera un momento. Ahí le pongo. Muy bien, muchas gracias. Ahí tiene. Gracias a ustedes. ¿No nos podíamos ir aquí sin comprar una cajita de almendras? Adiós, gracias. Es la calle más larga, ¿no? Esta es la calle Mayor. Era el eje principal del barrio judío y ahora mismo es la calle soportalada, dicen que más larga que hay en España. En todo el país. En todo el país, eso es lo que dicen. Yo la vez que no la he medido... Pues toma, coge fuerza esto en una almendrita. Están muy buenas, ¿eh? Bueno, pues en la calle Mayor, antes lo que había eran las mirillas, como la que podéis observar ahí arriba... ¿El agujero este que hay aquí? Ese agujero que veis ahí, antes toda la calle Mayor tenía ese tipo de mirillas. De tal manera que la gente llamaba a la aldaba, desde ahí se asomaban levantando una tapita, quedaba con la vivienda, miraban a ver quién era. Si era alguien conocido, le tiraban las llaves o se las dejaban bajar con una cuerda y hacía las veces del portero automático en aquel momento. ¡Sancho, Quijote, Quijote, Sancho! ¡Sancho, Quijote, Quijote, Sancho! Hola, Arantxa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? David, mi compañero y a Sonia, que ya la conocéis. Bienvenidos a la Casa Natal de Cervantes, este museo de la Comunidad de Madrid, un museo público... ...que recibe más de 150.000 visitantes al año y está erigido en el lugar donde nació Miguel de Cervantes, en 1547... ...y donde vivió los primeros años de vida con su familia. Vivió poco tiempo aquí, ¿no? Aproximadamente unos cuatro años, luego se mudaron a Valladolid, pero tenemos testimonio de que en este lugar estaba la casa familiar de los Cervantes... ...donde vivía con sus padres, con su abuela y hermanos. Por curiosidad, ¿qué hacía el padre? El padre, Rodrigo Cervantes, era una clase baja de médico, que se dedicaba más o menos a curar heridas, a hacer sangrías... ...y un poco más que un barbero, realmente. Para la gente que venga de fuera de Alcalá, ¿está abierto todos los días? ¿Todos los días pueden venir? Sí, sí, sí. El museo se lo cierra los lunes porque necesitamos un día de descanso, pero está abierto. De martes a domingo en horario ininterrumpido, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la entrada es gratuita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nosotros lo que pretendemos, y es lo que estamos trabajando desde el Ayuntamiento, es que sea buena excusa venir a Alcalá para hacer cualquier cosa. Por supuesto, para ver el tenorio, por supuesto, para ver cualquiera de los edificios monumentales, para vivir un día en la calle, pasear por aquí, cualquier evento universitario, para comer. Para comer en los magníficos restaurantes que tiene la ciudad, para dormir en los magníficos hoteles que tiene la ciudad, para pasar del parador. Incluso estamos ahora animando con campañas recientes para venir a comprar. Simplemente venir a Alcalá, queremos transmitir que es vivir una experiencia. No marcharse de Alcalá sin una rápida visita al parador, situado en la antigua hustería del estudiante. El nuevo edificio es todo un alarde arquitectónico. Aquí no había problema de construcción, pero claro, estábamos en medio de una ciudad patrimonio de la humanidad. Esta valla que nos rodea era el máximo de altura. Ellos tuvieron que ingeniárselas para construir aquí las necesidades hoteleras. 98 habitaciones, que era lo que tenemos aquí. Entonces lo que hacen es esto, vacían completamente este espacio y sobre todo crean dos plantas hacia abajo, pero llenas de luz, de aire, de jardines. Yo creo que arquitectónicamente es impresionante lo que han hecho en este espacio. Mira David, venimos a comer a la cúpula. Un antiguo convento franciscano. Un antiguo convento franciscano. Qué bonito esto, ¿eh? Esto era un antiguo convento. Y esto es el pasillo, pero luego está la nave principal allí, ya verás. Hola José. ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Mira, te presento a David, mi compañero de ruta. ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí en Alcalá? Muy bien, muy bien. Anda que no hay cosas que ver aquí en esta chera. Habéis pateado mucho la ciudad. Bueno, vendréis con mucha hambre, me imagino. Con algo sí. Vamos a pasar y te lo enseño. Venga, genial. Caray. Me gusta. Qué bonito José, sí, espectacular. ¿Esto qué era? Esto forma parte del antiguo convento de franciscanos capuchinos, que lo hicieron en el 1600. Y ha quedado esta parte como restaurante, después de la desaportización. La verdad es que es una sala realmente increíble. Y lo que se ve allá arriba es el coro, ¿no? El antiguo coro. Lo que antes ocupaba el coro, sí. Lo que antes ocupaba el coro, claro. Esto el origen lo construyeron en el 1600, 1600 y pico. Y una orden religiosa para hacer su convento. Formaba parte del convento esto y las fincas aledañas. Contenían al final huertas, otros espacios para la congregación. ¿Y luego se reconvirtió de convento a...? No, luego se quedó vacío durante mucho tiempo. Hubo gente viviendo aquí dentro, en la zona de viviendas. Y ya con los años, en el 1980, lo cogió mi padre y empezó ya a iniciar la actividad de restaurante. Quedamos en que entonces es como un negocio familiar, ¿no? Es un negocio familiar. Lo llevamos, empezó mi padre. Y ya a mi padre, que está próximo a la jubilación, le he sucedido yo. Y aquí, ¿qué tal la acogida tuvo en Alcalá? Porque supongo que al principio habría sorpresa también, ¿no? Sobre todo de la gente más mayor. De la gente más mayor siempre te miraban con un poco de recelo, ¿no? Pero ya la gente de mediana edad lo veían como algo anecdótico, curioso y desde luego ahora singular. Porque aquí lo que dais de comer es fundamentalmente comida castellana, ¿no? Somida, comida castellana. ¿Qué tenéis como especialidades? Pues, por ejemplo, lo preparan muy rico. Van a traer un queso de cabra con trufa y pan de sésamo. Hacemos una almiloja de solomio ibérico que tiene muy buena acogida. Incluso el steak tartara es muy demandado. Pero lo que mejor hacen, sin duda, es el cordero asado. Hay cuatro o cinco platos fuera de esa tradición castellana, pero luego el resto suelen ser platos tradicionales. ¿Abrís todos los días? Todos los días, de lunes a domingo. Salvo los domingos por la tarde, que lo empleamos para estar un poco con la familia, ¿no? Que siempre nos demandan un poco de cariño. José, que ha sido un placer venir aquí a conocer tu casa. Es el sitio que David y yo vamos a recomendar en nuestra ruta de hoy. Una ruta que acabamos aquí, en la cúpula, brindando con su propietario. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.